Mamitas, oh mamitas tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Hola mamitas del mundo entero, les habla Andrés Calderón, Vicente Fernández, colombiano. Quiero invitarlas a este gran homenaje, a todas las mamitas, a ver este especial para ustedes, de CCU Producciones, Cable de Imagen, Canal 3, no se lo pierda. Gracias.